César Parodi, el amigo Fideo. Beto, supongo que tu seriedad anticipa un reclamo, pero... Quiero decirte que Chantal y yo solamente somos amigos. Yo soy una persona que realmente respeta las relaciones y jamás, jamás, jamás me metería por los palos, como se dice normalmente. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Yo solamente le escribí una carta, ¿ok? Y era una carta que ella jamás debió leer y... ¿Lo sabes? Sí. Chantal ya me contó todo. Igual tranquilo, Fideíto. Yo te entiendo, en serio. Mira, Chantal es una mujer maravillosa. Cualquiera puede enamorarse de ella. De ahí a que ella te corresponda, hay un abismo de diferencia. No sé si me dejo entender. Perfectamente. Sí. Ok. Espero que con esta pequeña conversación quede sellado el tema. ¿Sí? Sellado. Porque somos amigos, ¿no? Amigos. Ejito, regla en la vida. Uno jamás debe minimizar la potencia del enemigo. Pero Fideíto no es mi enemigo. Mamá es mi causa. Nos acabamos de dar la mano a enseñar la amistad. Lo que pasa es que Chantal es muy linda y despierta sentimientos encontrados en los hombres. Y, ¿sabes qué? Lo importante acá es que ella está conmigo. Y yo soy el dueño de su corazón. Igual, mi amor, no te fíes. Tienes que tener cuidado con ese renacuajo. La Chantis es la chica ideal para ti. A mí me daría muchísima pena que la pierdas por ese espagueti sin gracia. Sí, la mamá. Eso no va a pasar. Te lo aseguro. Ya. Mira. Mi amor, que Dios te bendiga, ¿sí? Te amo.